Estaba el señor Don Gato Estaba el casado con una gatita blanca Sobrina de un gato, paloma, rama, miau, miau, miau Sobrina de un gato, palo, del gato por ir a verla Se ha caído del tejado, paloma, miau, miau, miau Se ha caído del tejado, se ha roto siete costillas El espinazo y el rama, miau, miau, miau El espinazo y el rama, ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado, paloma, miau, miau Por la calle del pescado, palo, los de las sardinas El gato ha resucitado, paloma, miau, miau, miau El rama ha resucitado, por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato, paloma, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato